En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Transportistas de la Ruta Naranja, adheridos a organizaciones antagónicas, protagonizaron un enfrentamiento a golpes en la Plaza San José, en el Centro Histórico de Morelia. Los seguidores del dirigente de Trinidad, Martínez Pasalagua, se dijeron agredidos por gente de Miguel Corona Salto. En una trifulca hubo un descalabrado y tres combis con las llantas ponchadas. Juan Gaitán, chofer agredido, dijo que al menos 10 choferes adheridos a la organización Alianza se subieron a la unidad y bajaron a los pasajeros, y que a otros compañeros los golpearon y robaron el celular y el dinero de la cuenta. Los transportistas agredidos dijeron que les quieren quitar la concesión por haberse separado de la organización que comanda Miguel Corona Salto. Las grúas se llevaron las unidades dañadas, a pesar de que la zona se encontraba rodeada por elementos de la policía estatal, no se afectó ninguna detención. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.